¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más aquí a Localia Vigo, en Vigo a debate y además en un día, en un miércoles, pues poco habitual por lo menos, porque esta mañana hemos tenido pleno municipal en el Concello de Vigo, un pleno además muy largo, más de cuatro horas de pleno municipal, es poco frecuente que duenen tanto los plenos, pero la verdad es que había muchos temas en el orden del día, algunos de ellos relacionados con la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Vigo en el ejercicio de 2015 con un superávit de 22 millones de euros que habrá que analizar ahora a que se pueden destinar. Ese ha sido uno de los temas, pero seguramente el tema más polémico, el tema más central y uno de los más relevantes también de este pleno municipal ha sido la entrada, la aprobación y por lo tanto la futura entrada en vigor del nuevo reglamento del pleno. Un punto en el orden del día que ha generado mucho debate, mucha disputa entre los grupos del gobierno y la oposición. Vamos a recordarlo. Estas sesiones que celebramos mensualmente más las extraordinarias deben celebrarse en la solemnidad que tal órgano como el pleno merece. Por eso hacemos una reafirmación de ese carácter público de su celebración, pero insisto que basado en el respeto y este es el apartado que la interrupción rechaza. Ese respeto que todos debemos de tener. Equiparar a exposición nun pleno dun cartel a unha interrupción en pleno, que non ten por qué ser así. Que non ten por qué ser así. Unha persoa pode poñerse cun cartel e vostedes están decindo que eso é unha interpretación, dende logo, absolutamente arbitraria de que é unha interrupción de en pleno. Eu penso que non é interrupción de en pleno. Decir, non, unha interrupción de en pleno vostedes terán que poñer claramente que significa unha interrupción de en pleno, porque aquí vinque un cartel en unha interrupción en pleno ou unha pancarta. Segundo lugar, o criterio de eficácia administrativa efectivamente existe na lei, pero que un concelleiro, se un expediente está sendo tramitado ou está sendo argumentado en base a ese criterio de eficácia administrativa, si ne die, se nos poden negar. Cada vez que pedamos un expediente se poden decir, non, que está sendo tramitado, eficácia administrativa. Ustedes lo que pretenden é acallar e silenciar a voz de Vigo e a voz dos grupos municipales, porque non les interesa escuchar nada máis que a súa própria opinión, porque non entienden de tolerancia, porque non entienden de respeto e porque non les importa a democracia, porque este reglamento que presentan hoi debilita a democracia neste concello, limita as posibilidades de participación ciudadana, limita as posibilidades de actuación dos grupos municipales. Incumple el código de buen gobierno de la FEM que tan a bombo y platillo aprobamos hace sólo unos meses y que precisamente aboga por todo lo contrario que este reglamento, aboga por el consenso, aboga por la facilidad de acceso a la información, aboga por fomentar los mecanismos de control y, en definitiva, aboga por mejorar el funcionamiento de la institución local. Bueno, pues ya lo ven, un punto, una nueva normativa, un nuevo reglamento del Pleno, que aunque se trata de un asunto de trámite interno, sí que afecta desde luego a las relaciones sobre todo entre los grupos políticos y también ustedes, los ciudadanos, en definitiva, que son los afectados por las decisiones de los plenos municipales y los que se tienen que ver representados. Porque desde la oposición aseguran que se trata de un reglamento que merma el carácter democrático que tienen que tener las actuaciones de los grupos, de los distintos grupos, tanto los del gobierno como los de la oposición, en el debate plenario. Bueno, pues vamos a arrancar, vamos a comenzar este tiempo de Vigo a debate precisamente sobre este punto. Rubén, si te parece, empezamos contigo, portavoz de María de Vigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde luego, propio informe que figura en un expediente del secretario, ¿no? Fala de esa desafección ciudadana que hay con as administracións, e que, por lo tanto, as administracións teñen que facerse máis cristalinas, teñen que ter máis capacidad de interlocución con ciudadanía. En oso que observamos, na primera proposta, é certo que hay algunas modificacións posteriores despois das enmendas que presentamos os grupos, pero que hay aquí un cerrazón e un cerrojo absoluto a determinadas prácticas de transparencia e, sobre todo, de facilitar a labor fiscalizadora da oposición, ¿no? Non eso a cuestión de grabar un non os plenos, a cuestión precisamente das interrupcións ou das intervencións do público en pleno, que iso tamén se pode regular, como famoitos concellos, o de Lugo ou de Coruña, cunha intervención final o pleno, senón que estamos falando, pues, de algúns criterios que non nos parecen perigosos, falábamos antes do de eficacia administrativa, que significa que se un conselheiro ou conselheira pide un expediente, pues, en base a un criterio de que se está sendo tramitado o que un expediente que está sendo empregado administrativamente, pues, se nos poida negar. Nos, iso, pensamos que non pode ser así e que, en todo caso, un expediente administrativo terá distintas etapas de uso ou distintas etapas de elaboración, pero un conselheiro, en base a lei de résime de entidades locais, pues, non teríamos que ter o acceso. E, logo, nos preocupa, pues, certas mermas que nos pensamos que figuran neste regulamento, que, por certo, estaba prácticamente Vicente, dendo ano 80 e pico, tivo modificacións, puntuai, relacionadas con modificacións de lei, pero nunca se modificará destas características, sobre todo nun momento en que o grupo de goberno ten mayoría absoluta, e, digamos, que non vai a ter ningún problema en levar adianto un pleno como para que a oposición, pues, estemos prácticamente acorralados na práctica política diaria. E nos pensamos que este regulamento que está facendo é, sobre todo, convertir o Conselho de Vigo nunha práctica máis oscurantista nun momento en que as leis de transparencia se empezan a impoñer sobre os criterios deste tipo. Carlos, que argumentos... Non comparto en absoluto o planteamiento que se hace, ni por parte de Marea, ni por parte del Partido Popular, que hemos ouído esta mañana, e, sobre todo, me dá a impresión de que é que se mezclan cosas que non ten que ver con o reglamento do Pleno. E eu o mencionaba en a réplica, creo que hai que ceñirse a lo que é o reglamento do Pleno. Por exemplo, a senhora Muñoz hizo un discurso político mezclando outras cuestiones que nada ten que ver con isto. Este reglamento é do 2010, é dicir, foi expresamente aprobado en el 2010, en o primer mandato de gobierno entre 2007 e 2011, e para nosos é un reglamento que profundiza en a democracia porque trata temas que non estaban tratados en o anterior reglamento e nos parece un gran texto porque proviene da experiencia do reglamento anterior, do que podemos aportar en base á experiencia do tempo transcurrido, e, por que non dicirlo, de haber aprovechado de outros reglamentos situaciones que sí se adaptan, non? E, además, en a tramitación, porque é un reglamento de 90 preceptos, en as enmiendas que ha habido, que algúnas eran coincidentes entre Marea e Partido Popular, nosotros hemos aceptado o 35% das enmiendas. E, además, en cuestións importantes, como o tema da Comisión de Vigilancia de Contratación. Claro, se o análisis que se face é o que facía a senhora Muñoz esta mañana, con juicios de valor, se se vai reunir ou non a Comisión, evidentemente, esta non é unha forma de analizar este documento. Nosotros creemos que este documento profundiza na democracia, garantiza todos os direitos dos concejales, e, efectivamente, hai que apelar ao criterio de eficacia administrativa, porque así está recogido, e porque, además, se abordan cuestiones en relación con traspaso de poderes, que non estaba previsto, de cando se traspasa de un gobierno a outro, tamén, cuais son as funciones de un gobierno en funciones, valga a redundancia, e creemos que, precisamente, estes son os temas que, certamente, teñen que estar en un reglamento. O outro, e, evidentemente, o abordo, o tema das sesións. As sesións son públicas, evidentemente, e se mantén ese carácter público, pero, lamentablemente, para os que defienden o contrário, hoxe nos han dado a razón. Non se pode facer un pleno en as circunstancias en as que se celebrou esta mañana o pleno. Cando determinados concejales, porque non a todos se les ha tratado igual, pois somos permanentemente interrumpidos, somos permanentemente abucheados, e demás. Creo que isto dá a razón, precisamente, a lo que queremos regular, e é que, además, o pleno do Ayuntamiento de Vigo é a sesión máis importante, emana da representación dos cidadãos. E é algo, é unha sesión a que os cidadãos ten que asistir, e, para mí, me dá o mesmo, concluyo, me dá o mesmo que me griten a que un cartel apele a mí e me insulte. Con lo cual, para nosotros, tiene o mesmo tratamento, e esa é a redacción. Helena Mñoz, portavoz do Partido Popular. Bueno, non sei os argumentos, porque hai moitos puntos, evidentemente, desde a oposición habéis denunciado que algunos de ellos son os que, bueno, ten que ver, efectivamente, con a liberdade de expresión dos cidadãos dentro dos plenos, ten que ver con o trabalho que se hace desde a oposición, pero tamén hai outros que, por exemplo, algunos que ha apuntado Carlos López Font, con os que me imagino que non estabais tan en contra, non? Sin embargo, pesan máis uns que os outros, porque o voto ha sido en contra, non sequera a abstención, a pesar de que algunhas enmiendas tanto de Marea como do Partido Popular sí que se han aceptado. Pois sí, porque, sinceramente, se han aceptado algúnha enmienda, desde logo, moi pocas, e desde logo, salvo a Comisión de Vigilancia a intención política de intentar dificultar o trabajo de control que tiene a oposición. E por que, se poden preguntar os senhores, por que? Porque é que non les gusta, ao gobierno municipal le molesta moito sentirse controlado, le molesta moito que le vean expedientes, le molesta moito que le reclamen algo de la actuación del propio gobierno municipal. E como a lo largo de todos estes meses, utilizando el rodillo de su mayoría absoluta e utilizando unhas formas de actuar que para nosotros, desde logo, distan moito de la democracia e de la transparencia que tiene que imperar en todas as administraciónes públicas, han utilizado este reglamento para blindarse frente a esos incumplimientos, porque nosotros llevamos meses solicitando expedientes que non se nos han entregado. E antes, o reglamento actual decía que para a denegación había unhas causas muy concretas, podía afectar al derecho de terceros, estaba estipulado, cuando la norma estipula exactamente las causas, lo que hace es objetivizar e evitar que quede a la discrecionalidad del que tiene el gobierno si se da una información o si non se da. Aquí non se está dando la información e agora utilizan el reglamento para cubrirse, digamos, para guardarse a la espalda ante estos incumplimientos. Pero tamén limita a liberdade de expresión. Es que nosotros non entendemos que el Concello de Vigo de los 20 municipios máis grandes de España sea el único que se niega a retransmitir los plenos en directo. Seguramente los televidentes, igual que ven el debate que hoy estamos manteniendo, les gustaría ver en directo el pleno del ayuntamiento y como discurre, porque al fin y al cabo ahí discutimos los problemas de la ciudad. Por qué non se quere que se puedan conocer por parte de los ciudadanos lo que ocurre en los plenos? Por qué se ponen cortapisas a las autorizaciones para poder retransmitir los plenos? Eso va directamente en contra de la transparencia, va directamente en contra de lo que se hace en otras administraciones y desde luego del código del buen gobierno de la FEMP. Y luego, otra cuestión que nos preocupa, la información y el control en los plenos. Hay una absoluta discrecionalidad por parte del alcalde de Vigo a la hora de controlar los tiempos, de controlar las intervenciones, de interpretar, se erige el intérprete máximo del reglamento por encima del secretario general del pleno en unas formas de actuar que sinceramente nos recuerdan a otros modelos de organización que precisamente no es el nuestro. Nosotros pensamos que si el gobierno municipal no tiene nada que ocultar, si el gobierno municipal quiere ser transparente, tenía muy fácil habiendo aceptado las enmiendas que presentamos los grupos municipales, pero desgraciadamente ha optado por seguir por el camino del oscurantismo, hemos aprobado inicialmente con sus votos este reglamento, ahora hay un trámite de información pública y de alegaciones a todos los ciudadanos que seguramente que también tendrán mucho que decir ante las cortapisas que quiere poner el gobierno municipal a su participación activa en los plenos, por cierto, nada hacían ni nada decían cuando a los plenos se iba a reclamarle cosas a otro grupo municipal, ahora parece que como hay una contestación social de la ciudad hacia la actuación del gobierno municipal entonces se molesta y entonces no hay carteles, claro, los carteles quedan feos en la foto y se limita mucho más la participación de los ciudadanos. Rubén. Bueno, en esta ciudad a historia municipal que por desgracia relativamente recente no que no tempo histórico hubo momentos muy duros en una época de la reconversión los trabajadores de Ascón tomaron o pleno hubo momentos muy difíciles los gobiernos municipales tienen que saber que en un momento que hay conflictividad en la rúa en un momento que los trabajadores como las trabajadoras de Linorsa no enyes pagan los seus salarios en una empresa que puntualmente reciba los pagos del Consello en un momento en que existen conflictividades vaya a ser muy difícil y ya lo pleno de eso pero hay maneras de gestionar esa conflictividad en una cuestión exclusivamente de cuando hay un problema con una contrata municipal que tenemos un relator histórico de momentos nos que se utilizó o público también como arma arrojadiza para otros grupos municipais para la propia aprobación do plan xeral donde de una manera tendenciosa se instauró a partir de ese momento o control de acceso aos plenos todo este tipo de cuestións yo creo que non hubo por lo menos manesquerda por parte do goberno municipal de Abel Caballero para intentar gestionar esa situación e nos pensamos que eso non pode condicionar cuestiones que teñen que ver con accesos ao pleno que teñen que ver incluso con o desenvolvimento democrático normal o lógico sería pues que ante unha situación de conflicto non esperamos reaccionar desa maneira a cuestión de grabación do pleno sí que nos parece máis perigosa por lo que se traslada en este regulamento é que calqueira medio de comunicación xa non estamos falando dunha persoa a nivel individual que as sentencias judiciais avalan que podan grabar o pleno se di que o alcalde o que teñe que autorizar os medios de comunicación a grabar un nono pleno o argumentario que está no informe do secretario di que como o salón de pleno se é relativamente pequeno pues que non hai espacio como tantas grabacións estarían sometidas a ese criterio non nos parece absolutamente arbitrario en todo caso se é pequeno para os medios de comunicación o para o público o salón de plenos vayamos un espacio mayor como fan noutros consellos que se habilitan para determinados plenos por exemplo se facían se facían os plenos no auditorio o principio da transición non pasaba absolutamente nada luego hai cuestións que para nos non son secundarias a toda hora a oposición tiñamos 4 preguntas os grupos 8 en total e agora pola composición do pleno 4 preguntas ao Partido Popular 4 preguntas ao Partido Socialista agora o grupo de goberno tamén ten preguntas é certo que no Congreso dos Deputados sea así pero que no Congreso dos Deputados a labor fiscalizadora é diferente nos Consellos porque nos Consellos por ser unha administración máis pequena pois coinciden prácticamente os Conselleros cos moitas veces incluso coas responsabilidades de goberno nos pensamos que iso ten que desaparecer e algunha das enmendas que se fixeron non foi por boa vontade do Partido Socialista senón por cuestión legais proponer que para constituir un grupo municipal precisemos tres Conselleros cando a lei de funcionamento das administracións de Galicia fala de que con dous se pode constituir un grupo pois unha merma unha merma democrática e en todo caso toda parte que ten que ver coa transparencia se incorpora porque a lei de transparencia é obligatória para todos os regulamentos dos Consellos deste país e ten unha maneira natural que incorporar esos regulamentos Carlos o reglamento que hemos presentado esta mañana o proxecto non é un reglamento do noso grupo non é un reglamento hecho a imagen e semejanza e a interés de lo que pretende o goberno non e tal e como van intervinendo o Partido Popular e Marea se comprueba efectivamente que hai unha serie de argumentos técnicos jurídicos por parte do secretario que van dando a razón a ese texto non hemos elaborado en el grupo ni para o nosso interés este reglamento é un reglamento que se ajusta moito técnicamente e además se reconoce agora que se asemeja en el Congreso a lo que son as preguntas ao goberno e que está hecho con unha imparcialidade total e para que isto certamente funcione esta mañana a senhora Muñoz le replicaba que é que parecía que non se había leído o reglamento porque en algúnas cuestiónes nada tenía que ver ni con o que intervenía ni con o que había dicho en as mociones porque claro se habla de contratación a senhora Muñoz le encantan estas palabras un escándalo e demás escándalo ninguno senhora Muñoz usted e o seu grupo deberían ir a la mesa de contratación e están facendo dejación de ir a la mesa de contratación entón por elevación hablan de la comisión de vigilancia de la contratación non é que non é un tema de reglamento de pleno hai que ir primeiro a la mesa de contratación onde ustedes tenen todos os derechos e onde o outro día estábamos reunidos e parece ser que os únicos que tenían problema na recepción de la documentación son ustedes isto é un despropósito este reglamento se analiza ben a mi me sorprendió o voto tanto de Marea como de Partido Popular en contra porque realmente se analiza ben lleva un grado de consenso del 90% e claro escucharle a usted sobre todo senhora Muñoz el que non os ciudadanos el derecho e poden interpelar en los plenos e demás bueno la situación que se vivió en el pleno esta mañana non la hubiera vivido usted en el Parlamento de Galicia porque les hubieran echado absolutamente a todos non deixarles hablar ou non deixarles poner carteles sino que les hubieran echado absolutamente a todos entón yo creo que aquí hai unha postura de oposición a todo lo que digamos e hai un discurso político de que parece que estamos recortando derechos non é que non se ha analizado ben este reglamento e efectivamente el tema de la eficacia administrativa en lo que é la entrega de documentación tiene que prevalecer por lo tanto claro hai algúnas cuestiones como el tema de televisión e demás pues claro el local de pleno es el que tenemos nosotros en el otro auditorio hai unha serie de actividades e el local de pleno é literalmente el que tenemos e se mañana hubiera unha petición masiva de moitos medios de comunicación pues sería imposible retransmitirlo entonces se hacen unha serie de juicios de valor de que porque se tenga que solicitar al alcalde el que se pueda acceder al salón de plenos já estamos coartando derechos eu creo que non non nos molesta el control señora Muñoz sabemos perfectamente que la tarea de oposición tiene que ser esa e cada día estamos dando gestión permanente lo que va aos plenos lo que se aproba en junta de gobierno lo que se aproba en mesa de contratación e en gerencia de urbanismo é o conjunto de la gestión deste gobierno estando ustedes representados en todos e asistiendo deben de tener la misma información que tiene el gobierno por lo tanto yo lo que pido é que nos podamos circunscribir a lo que é el reglamento e non hacer discursos políticos aprovechando que estamos discutiendo el reglamento este técnica e jurídicamente é un reglamento que non recorta derechos é un reglamento que trata temas moi importantes para a gobernabilidade desta ciudad como gobierno en funciones e traspaso de poderes que non estaba en el anterior y lo garantiza absolutamente todo hombre outras cuestiones é que ustedes non utilizan determinados mecanismos que les corresponden e están aí facendo un MIS en el que non se entende absolutamente nada lo que pretende non aplicamos rodillo non este é un buen reglamento en el que nosotros e xa me gustaría a mi e a mis compañeros parlamentarios en el Parlamento de Galicia que se aceptase tal porcentaje que é el 35% de las enmiendas que ustedes han presentado e en cuestiones fundamentales pero claro aceptamos cuestiones fundamentales e xa parece que iso non tiene valor e que habría que llegar a moito máis non creo que na tramitación hemos sido rigurosos hai cuestiones evidentemente que ustedes tanto un grupo como outro han planteado e que nosotros hemos aceptado e este é un reglamento certamente de futuro e non diseñado pensando en la coyuntura deste momento e sobre todo desde o Partido Popular están pensando en la coyuntura deste momento Helena eu a verdade que esta mañana le dixía ao señor Fon en el pleno que cando le escuchaba hablar del reglamento e dicir que traía máis democracia traía máis participación me recordaba moito algunas manifestaciones que se veían en os informativos cando o señor Chávez e o señor Maduro en Venezuela intentaban convencer aos venezolanos que iba a hacer unha modificación de la Constitución que les iba a dar moita máis democracia e moitos máis derechos cando o que sabíamos precisamente o que se estaba facendo era exactamente o contrario pois aquí é exactamente o mesmo dime de que presumes e te diré de que careces e a realidade é que a literalidade la literalidade de lo que dice este reglamento recorta derechos para os grupos municipales recorta derechos para os ciudadanos e trae a este Concello máis oscurantismo e menos transparencia e esa é a realidade señor Fon porque antes había nada máis e nada menos que tres artículos que desarrollaban de forma exhaustiva todos os derechos que tenían os grupos municipales para obtener información do gobierno en que se tasaba exactamente os casos para que hubiera seguridade jurídica para todos e para que os grupos municipales pudieran ejercer sú obligación que é controlar ao gobierno e ustedes lo han refundido todo en uno lleno de vaguedades lleno de discrecionalidades para al final tener algo a que agarrarse para decirnos que no e tener ese respaldo reglamentario a realidade é que agora os cidadãos que tengan un problema porque mire se quejan moito do que ha pasado no pleno desta mañana hemos ouído todos as trabajadoras de Linorsa que non están cobrando cando habido un compromiso en un pleno do concejal David Regades que se comprometió a garantizar que a empresa que puntualmente ustedes les pagan desde o ayuntamiento no pagan a las trabajadoras van allí en situación desesperada sin cobrar a fin de mes e ustedes reducen o problema a que facen moito ruido e que traen carteles que poden ser ofensivos pois mire iso é atentar contra os derechos de esas trabajadoras que están en el ejercicio de sú libertad reclamando algo que les corresponde por derecho e reclamándoselo a unha administración pública por cierto que é la local que é o seu gobierno municipal que está haciendo unha absoluta dejación de funciones en este tema e así é como ustedes actúan habitualmente porque non queren controlar as concesionarias por iso insistimos en a labor de control mire lo de las mesas de contratación las mesas de contratación hemos pedido unha de las enmiendas que ha presentado este grupo para garantizar nuestro acceso pleno a la información que por reglamento algo lógico se obligara a disponer con un tiempo de antelación de toda la documentación de las mesas resulta que se han negado han dicho que no si ya lo están cumpliendo según usted por qué dicen que no y por qué no aceptan esa alegación no pero es que parece ser que nos enteramos de la comisión que es que al secretario sí que le llega con anticipación pero la realidad es que a los grupos municipales desde luego al grupo municipal del partido popular esa documentación le llega en el último momento y esos expedientes son importantes y hay que analizarlos y hay que saber lo que se está probando y nosotros estamos absolutamente en contra de ser convidados de piedra en esas mesas de contratación para que ustedes hagan lo que quieran porque entre otras cosas no somos nosotros nosotros son los propios tribunales de justicia los que a día de hoy están dudando de la gestión de este gobierno municipal y por tanto exigimos garantías en definitiva lo que exigimos es que no se nos intente amordazar a los grupos de la oposición cuando estamos haciendo nuestro trabajo lo que pedimos es que se nos deje hablar que se nos deje controlar la labor de la oposición que en los plenos no sea un ordeno y mando según le parezca bien al alcalde de Vigo que es el presidente del pleno y que se nos deje hablar a nosotros y a los ciudadanos es lo que los ciudadanos nos están pidiendo es por donde van todas las administraciones públicas menos una el consello de Vigo al que no le interesa nada ni la transparencia ni desde luego aplicar la democracia legítima y el derecho de todos a expresar nuestra opinión bueno gracias Elena hasta aquí yo creo que podemos dar por concluido este punto porque tenemos muchas más cosas que contarles más cosas que poner encima de esta mesa de debate hablábamos por ejemplo de la ejecución presupuestaria de los orzamentos los presupuestos del año 2015 una ejecución presupuestaria de más del 90% y que aún así permitió que las cuentas arrojen un superávit de 22 millones de euros vamos a analizarlo enseguida antes un alto y enseguida volvemos de la ejecución de la ejecución